De eso, claro, la inflación, los que no llegan, o no llegaran a pagar las hipotecas, porque dieron unas facilidades que, ¿cómo es posible por eso? Es posible porque luego llega el momento que no puede pagarla. Entonces, este es un momento crítico, considero, o ante crítico, que nos ha vuelto que va a pasar en Estados Unidos, que tuvieron su 29, por tal vez, tienen una gran capacidad de recuperación, pero no sabemos más adaptadores. Hay que estar perdidos y este cuerpo de periodistas, que tiene algunas cosas, que es fiable para mucha gente, pues conviene que nos entendamos y que no echemos más leña al fuego. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.